Ecos Today Radio presenta Alfonso Arauz Monge, gerente de Talento Humano de Letargo. En Ecos Today Radio se refirió a la certificación Great Place to Work. Es una certificación que además de dar una visibilidad a la organización, nos certifica que estamos en un camino correcto en el manejo del personal. Fuimos beneficiosos de un reconocimiento en el año 2020 y somos parte también de ser un gran lugar para trabajar para mujeres. También en el año 2020 tuvimos una certificación de ser uno de los mejores lugares para trabajar para América Latina. María León Orbiteri, gerentóloga y fundadora del Club Vive Más, en Ecos Today Radio dijo. Primero construimos el club y buscamos en el mundo qué metodologías habían que eran comprobadas científicamente que puedan aportar a los adultos mayores del Ecuador. Encontramos el método Hoffman en España, una obra científica patentada que desde hace 20 años viene sirviendo en España y en el mundo y nos hacía mucho clic con lo que nosotros veníamos haciendo. Cómo ellos miran al envejecimiento, no lo atan a la enfermedad. No, 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 no.